Desde New York para el mundo, La Chispa Radio Show, el show número uno de New York. Y estamos una vez más en La Chispa Urbana. Buenas, buenas. Hello, hello, hello. En esta ocasión vamos a hablar de aventura. J-One y La Perversa. Toxicro y La Insuperable. Y Tekashi. Bueno, vamos a entrar en materia. Bien, señores, el grupo famoso, que ya lleva más de 20 años en la música, El grupo aventura anunció en estos días, señores, el concierto ciclos o el tour ciclos, cerrando ciclos. Va a culminar su último concierto oficialmente el 20 de diciembre en Colombia. Señores, atención, la gente de Colombia y todas las personas de Latinoamérica que quieran asistir al último concierto de aventura, oficialmente, 20 de diciembre en Colombia. Así que manténganse conectados a las redes sociales. Tú deberías de llevarme para Colombia a ver aventura. No, mi amor, mire. Lo que pasa es que si yo voy allá, pues entonces tengo que andar con el man de Pablo Escobar. Porque si se viene el romeito este, le mato a su familia, a su mamacita, a su papacito. Eso la familia, pues. No, papacito, yo quiero ver aventura. Yo quiero ver, no me quiero perder el último concierto. ¿Qué te opinas? Vámonos. No, no, vámonos como que son muchos. Sumando eso a lo que tiene que ver, hay muchos dominicanos que tenían la esperanza de ver estos muchachos. Pero realmente, ahora actualmente, están en gira aquí en Estados Unidos, lo que es Romero. Ay, Romero, perdón. Bueno. Romero, Henry, Max, Lenin. Se encuentran aquí en su primera gira en Estados Unidos, Latinoamérica. Señores, y han dado mucho de qué hablar en las plataformas, en las plataformas, redes sociales. En cada concierto, Romero se encarga de subir a una de sus fanáticas. Ay, Dios mío. Wow, yo me disfruto de sus videos, porque suben muchas para allá, y no saben ni cantar ni siquiera en la ducha. Oh, mi Dios. Y pasan la vergüenza del año. No, pero ella va mayormente para robarle el beso. Sí, también, claro, y para dar un abrazo. Y esos golpecitos que le da ahí cuando tiene, señores, porque es que el muchacho le tiene una cosa, que pone esa mujer es que la mayoría suben no para cantar, sino para verlo mover. Sí, porque cuando le dan un besito en la mano, se ponen y ya como que, uff, le subió todo en el cuerpo, mi amor. Es una cosa que esas mujeres, si están casadas, el marido, no sé, no vaya a perder tiempo para allá, señores. No lleven a las mujeres para allá. Mentira, a mí me llevas. No, 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 no. Usted dijo no llevas. Yo voy con lo primero que usted dijo. Yo no lo voy a llevar. Así me economizo los chelitos. No, pero en realidad esos conciertos, ojo, han dado mucho de qué hablar. Él ha hecho un excelente trabajo junto con Henry, el otro, el... Lenny y Mikey. Correcto, sí. Definitivamente han hecho un trabajo espectacular. Ellos me gustan, me gustan siempre los conciertos de Romeo, y es por el hecho de que él interactúa con sus fanáticas. Sea como sea, besándola, abrazándola, dándonos cariño a nosotras las mujeres, porque uno se vuelve loca por eso. Pero por eso es que las mujeres van, por eso es que las mujeres van y apoyas un concierto, porque en realidad, yo creo, aparte de eso, creo que él es uno de los pocos, o el único, puedo decir, que interactúa así, de la manera que él interactúa con sus fanáticas. Él puede estar casado o soltero, y yo creo que Romeo siempre da ese besito donde tiene que darlo. Eso no se queda en ningún concierto. ¿Qué tú opinas? Simple. Cada vez que lo hace eso, esa es la razón de un divorcio. Bueno, cambiando de materia, vamos ahora a dialogar del cantante dominicano urbano, Jay Wan, ni dos ni tres, Jay Wan. Señores, el hombre está dando de qué hablar, porque alegadamente, y digo alegada porque no se ha dado oficialmente dicha información concreta, como gracias por la palabra. Señores, alegadamente, el caballero Jay Wan, o el cantante Jay Wan, es el padre de la criatura que tiene la perversa. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, la perversa no quería decir nada. A ella se le preguntaban que de quién, quién era el baby daddy. Y ella decía, no lo voy a anunciar, no quiero, él está de acuerdo con eso, yo no quiero que salga a la luz. Y incluso, se le preguntaron, le dijeron, es Jay Wan, y ella dijo, no sé. Entonces, ¿está 100% confirmado de que es Jay Wan? Bueno, yo considero que sí, y te voy a decir por qué. Primero, ya, como ya muchos saben, tienen unos cuantos temas ya juntos que han grabado, pero que el tema que yo considero que fue como la razón principal por la que él puede hacer el padre es, aparte de lo que acabaste de mencionar, señores, la canción, la que dice Ay, sí, se le da un chichi, 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 todos están buscando un muchacho, se lo cedió hace tiempo. Lo hicieron haciendo la canción, pues, señores. Mínimo, porque ella quedó un chichi, ahí tiene, pan, fué, adivina. Adivina. Pero la parte más interesante es que ella dice que no están juntos. No. Que no están juntos, o sea, yo no entiendo a los urbanos. O sea, hacen el proceso, ok, van a ir un poquito más del proceso, entonces pasa algo y ok, no están juntos. Sí, no, no, y lo grande, y eso es algo que yo no entiendo, porque yo digo, ok, o sea, ya ustedes son famosos, son bien conocidos, son bien respetados por sus colegas y el público, pero ¿por qué ya no lo hacen oficial y ya? Porque en total no tienen nada que perder. Sí, pero ella dice que no, que no están juntos, que definitivamente no están juntos, que ya ellos se separaron. Pero bueno, eso es la farándula. Jehová, ya tú sabes, guarda dos chelitos para los pañales, la leche, los wipes, tú sabes, la leche mil está cariñosa, ¿sabes cómo es? Ahora sí vas a tener que crear contenido y música por un tú y siete llaves. Para que lo sepas. Sí, pero ya al poner música y esto con el carisma que ha ganado esta muchacha, que es increíble, especialmente con estos premios y las cosas, ahora sí puede que él también para aprovechar lo que es el sonido se agarre de ahí también. Bueno, sí, también, porque la perverse está tumbando, eso hay que mencionarlo. Ella ha hecho un excelente trabajo, o sea, le tumbó el flow y el escenario a Jailene, y hay que decirlo, eso hay que decirlo. Se lo tumbó completamente. Baila, canta, sabe desarrollarse en un escenario, tiene verbo a la hora de entrevista. O sea... Ella mejoró bastante desde la canción que ella interpretó con Farruko y Dilladonis. Sí. Desde ese empuje para acá, ella ha mejorado bastante, señores. La presentación de esa joven dentro y fuera del escenario cambió en un 180. Completamente. De eso no hay duda. Entonces, ahora vamos a... Bueno, al tema de Tekashi, señores. Vamos a hablar un poquito de Tekashi, que yo creo que es el urbano más polémico de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que ocasionó Tekashi, Tekashi, Miami y Alofoque? Dale. Bueno, recientemente Tekashi hizo un en vivo. Como ya sabemos, Tekashi salió de la cárcel, regresó al país, y él hizo un en vivo en Instagram y en TikTok amenazando a Santiago Matías. Bueno. Completamente. O sea, dijo de todo menos nada. Ay. De todo. Lo amenazó. O sea, todas las malas palabras que usted pueda imaginarse lo dijo. Lo amenazó completamente. Dijo que le dañó la vida a Jaylene. Oh, chale. Que no es nadie en la vida. O sea, le mandó un mensajito directo. ¿Qué te parece a ti si nosotros escuchamos un poquito de lo que Tekashi en ese mensaje que le mandó a Santiago Matías? Vamos allá. Se lo sirve. Vamos allá. Se llama Santiago Matías, que es una rata. Que yo lo veo en persona y no hace eso. Dile a Santiago Matías que venga para Miami, que adune en vivo y dile, mira, con coincidida, tú ven para acá, no voten en su cuerpo. Que venga para acá. Que venga para acá. Si él es tan defensor, héroe y de todo, hombre, hombre, macho, ven para acá, jala para acá. Eso es lo que yo quiero decir. Y como te digo, a Jaylene, yo no tengo, ¿sabes? Una persona que vive aquí en Estados Unidos, tiene, ¿sabes? Yo estoy en probatoria, yo nunca la voy a agredir a una mujer. Eso ya, toda la prueba está ahí. Toda la prueba es... Señores. Buen. Para que ustedes escucharon ustedes mismos. Él amenazó, amenazó completamente a Santiago Matías. Buen. Diciéndole que venga para Miami. Dime, que venga para Miami. Eso es... Esto generó, esto vino a caso, como saben, supuestamente Santiago Matías estaba en este juego y fue agredido, donde hizo una acusación que fue mandado por Tekashi, donde dicen que Tekashi lo acusa de que está tratando de buscar sonido e incluso ahora metiendo también a Jaylene en este problema de nuevo, que ella es una víctima, que tiene la oportunidad para darle soporte. Santiago Matías con lo mismo, pero Tekashi le dice, si tú eres hombre para que nos enfrentemos say to face, cara a cara, entonces arranca para acá, ven para acá, que yo te espero aquí, donde le dice rata. Bueno, y bueno, yo lo veo más como un reto. Él básicamente está retando. No es reto, es sonido. Un hombre, para mí es sonido. Desde un principio, desde que Tekashi empezó con Jaylene, ¿qué ha buscado? Sonido. Y no tiene a nosotros entretenido, porque mire, estamos aquí. ¿Ustedes me entienden? Es sonido desde el día uno que ellos empezaron. Entonces la temática sí es que Tekashi se lo busca, porque antes de Jaylene no era así. No. Ella cambió por Tekashi, entonces Tekashi sabe el movimiento del mundo urbano en general. Él sabe buscar ese sonido en generalidad. Salió de la cárcel, bueno, tengo que dar de qué hablar, porque no hay nada, Jaylene está parada. Jaylene no está sonando en estos momentos, entonces tengo que buscar de qué hablar, para que nosotros sigamos siendo la tendencia número uno. Pero la pregunta del millón entonces sería acá. ¿Por qué Jaylene no está sonando? ¿Qué está pasando con Jaylene? Bueno, quizás puede ser que por... Bueno, ella una vez dijo que Tekashi era una de la influencia, y Tekashi mismo lo dijo, que le ayudaba mucho bastante con la música y todo lo que ella componía. Como él estaba preso, salió ahora recientemente, quizás ella no tenía el soporte, porque yo me acuerdo que el manager de ella, él lo votó, lo canceló. Eso puede ser, puede ser alegadamente que ella no tenga manager o persona que la pueda representar en esos temas de la música. Sí, pero Tekashi metemano en cuanto a los controles. Sí, pero una de las cosas de eso, yo pienso, ese es mi punto de vista desde aquí, yo pienso que a ella le han suspendido por los problemas que tienen lo que es el visado de trabajo. Porque recuerden que el día atrás ella trató de salir de República Dominicana, donde no pudo salir y eso hizo que ella explotara, armando estos revuelos, como ella lo hace siempre, porque le dicen, Jaylene, ¿Jaylene cómo? La más viral. Y porque es realmente que se vuelve viral. Por eso, siempre. Por las noticias, entonces ella salió e incluso salió cantando un nuevo tema también, que ahora se va a tirar también, va a volver a lo que son las cosas de la calle, pronto va a salir, salió bailando, salió haciendo estas cosas donde salió en una transmisión en vivo, practicando con otra morenita y no estaba, pero estaba también tirándole. Ahora, ¿qué será lo que ella nos trae nuevo? No sabemos con qué es lo que llegue, pero ella tiene que moverse, porque ahora Tekashi está fuera de República Dominicana, ella está sola ya. ¿Qué fue la metida de pata que ella dio en, en cierto modo? El tirarse a los dominicanos allá en su contra, porque él no puede hacer nada. Desde aquí podrá hacer unas cuantas cosas, pero allá, ¿quiénes son los que le van a dar los refuerzos a ella realmente? Claro. Muy difícil, muy difícil y no hay muchos recursos en cuanto a eso. Bueno, para culminar esta sección, señores, cambiando y ya para finalizar. Como ya ustedes saben, muchas personas, la insuperable y tóxica, obviamente, ya no están juntos, ya no lo comparten. Eso dicen, yo lo vi a ellos. Pero vamos a llegar, señores, vamos a llegar al punto. No comparten esas cosas. Ok, perfecto. Especialmente desde que salió el tema, desde que salió el tema Dominguito. ¡Ay, Dominguito! ¿Sabes la canción que me gustó esa, eh? Yo dije, contra, le tiró una indirecta a Tóxico, pero Dominguito lo tiene muy chiquito, Dominguito. Que dijo, por cierto, Sekibicini que fue por eso que ella la tiró, y Sekibicini le tiró y el Tóxico le tiró su fuertazo a Sekibicini diciendo que eso es el bulte, que él estuvo ahí, estuvo participando y toda la cosa. Bueno, a raíz de eso, de esa canción, de ese temazo para acá, obviamente surgió de que una de las hijas, o la hija, ¿no? De Tóxico, si no me equivoco, se decidió lanzarse a la música urbana. La hija del insuperable, la más mayor. Exacto, la hija del mayor. Escania. Escania. Entonces, resulta ser que ahora, señores, en la reciente entrevista que tuvo, o la llamada telefónica que le hizo a los foques, que, por cierto, mi salud y mi respeto, que le dio a la insuperable, ¿dónde la insuperable? De claro, ¿eh? Que alegadamente, todo sí que no tiene un hijo por ahí, no sé. No, pero antes de llegar ahí, perece. No sé. Porque ellos dijeron que se separaron, e incluso la insuperable comentó de que ellos no están juntos. Le preguntaron que por qué si no estaban juntos, lo veían juntos con frecuencia. Y ella alegó que es porque ellos todavía comparten cosas juntos. Monetariamente tienen evidencias donde comparten la ganancia. También él sigue siendo su manager todavía. Él sigue siendo su manager. Y la parte económica todavía es un 50-50, ella comentó. Que por eso ella mantiene esa relación como la ha mantenido hasta ahora, aunque no están juntos actualmente. Incluso la hija Scania estaba junto con ella y alegó también que de verdad ya él no vive en la casa. Supuestamente es confirmado, pero por el otro ámbito puede ser que eso sea para llamar sonido. En dos sentidos, dos ámbitos con eso. Recuérdate que al principio estaban los premios Hit, el cual ella no fue ganadora, que salió debutando en lo que es Salsa, porque sabemos que salió ahí en algo muy diferente, es un nuevo ritmo que tiene que ver con Salsa. Pero también lo relacionado con la hija, ¿sería un pretexto para empujar a la hija? ¿Será un pretexto para ganar esos premios Hit? Puede ser. Puede ser, señores, porque nadie se esperaba eso de la hija de Scania. Nadie se esperaba que ella saliera a la luz a cantar y de repente Scania artista. Hay mucho de qué hablar ahí. Y hay que ver también cómo se va a declarar Toxic Crowe de esta alegación que le hizo la insuperable de que tiene un hijo con alguien más. Porque yo no, o sea, no podemos decir de qué es cierto, pero una cosa, ¿tú sabes cómo es? Una cosa es lo que se hizo, otra cosa es la realidad. Sí, pero te voy a decir algo. Ella sabe que también él era punta alegre. Claro. En cierto modo. Y independientemente de eso, si el niño hace años que está o no está, él no puede deshacerlo. Ahora, como mujer ha tomado esa determinación de no estar con él, la felicito si realmente es así. Claro, después de tantos años. Pero después de eso, esa mujer se ha desacatado. No, señores, yo creo que la insuperable está más buena que, o sea, está más buena, señores, en todo el sentido de la palabra. Claro que sí. A mí me encanta la insuperable. Y por hecho de las músicas de ella, yo puedo estar soltera, casada en una relación. O sea, siempre me van a gustar. Porque soy género feminista. Me encanta cuando la mujer sale adelante, que después de que pase algo así, como que ya no tiene su marido en frente, ella salga con la cabeza en alto y diga, llegué yo, mi amor, porque un hombre a mí no me va a detener, ¿ok? Y discúlpame, mi vida. Pero es cierto. Ella es una mujer que nadie se le para enfrente. Y esa canción, Dominguito, y la otra que sacó, es con altura y respeto. Aunque esté conmigo. Dominguito, que lo tiene chiquito. Yo lo único que puedo decir es simple, en cuanto a la música. Recuerden, una cosa es cómo tú sales, o cómo tú te lanzas. Y otra cosa es cómo tú te mantengas. Tengan eso en cuenta. Y ella se ha mantenido. Se ha mantenido y con los mismos temas. Hasta el momento. Sí, claro. Hasta el momento. Va bien. Tenemos que esperar que llegue ese momento que estás comentando. Porque hasta el momento ella ha llegado perfectamente bien. Y si se dan cuenta, las canciones de ella siempre son feministas. Porque siempre le tiran al hombre. Siempre. Y por eso me encanta. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Y cada vez que dicen, que podemos ir los hombres, cuando tienen chance. Ay, muchachos. Cállate. Pero nada. Ay, Dominguito. Señores, recuerden de suscribirse, darle like y compartir este contenido. Y todos los demás contenidos que tenemos para ofrecer en esta plataforma de YouTube. Y las demás redes sociales. Claro que sí. Porque no se olviden que nosotros somos... ¡La Chispa Urbana!